Y Ana del Castillo repite promesa, ya que dejará de tomar alcohol durante los próximos cuatro meses. La cantante de música, Vallenata, le pidió ayuda a sus seguidores para que no le dé más trago. Tremenda joya. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me reporto por aquí porque ustedes saben que son los más importantes de My Heart in Your Heart, in my life. Comienzo la promesa otra vez de dejar de tomar cuatro meses. Siento que es la mejor decisión que he podido tomar. Entonces ustedes me van a ayudar, no me van a dar trago. Yo los amo. Vamos con todas a seguir trabajando espectacular. Les decía eso para informarles. Que quede claro algo, no es que voy a dejar de tomar para siempre. No. Me ven en abril. Probablemente haga un en vivo.